Ya que te quiero un día, vuelve Ya pa' acá, ya pa' acá, ven que hay casi no se ve Estoy con la gente bacana, aquí con bebé Hay mucha gente que se pasa, son bariguayos Pero que mis panas recordando, rip bien caballo Lo dije hoy, es verdad, tú sabes que es cierto Allá, tú sabes, la vaina, el pelé desde el concierto Pero no le parían a mis panas, hay gente que dan pena Pero eso fue hoy, el que armó yo, el yo en la arena Tú sabes, creo que mis panas, estamos con Dios Pero de que yo canté, esa vaina se vacía Así que estate manso, no hablo mentiras Es la verdad, hoy con bebé, tú sabes que ya le dieron su libertad Pero na', así que estate manso de lo mío De que salió de la cárcel, se armó un pilerío No fue que él lo dejó, tú sabes, mi pana, que el comando Pero tú sabes que entonces entró diferente mando Hay gente que se pasa, no quieren que se la ponga Caballo pa' matarlo, tú bien que tirale bomba Entonces estate manso, no es que eso mata tan Sino que no la tuto de tapar pa' matar al capitán Pero na', eso es mentira, y ahí yo estoy claro Le pusieron le posas, le dieron pile palo Pero si tuviera suerte, hubiera un pile gente muerto Porque yo no hablo mentiras, lo que yo muestro Lo siento, ya entendiendo que lo que hace es que yo lo hago Con la gente bacana de aquí, que de Santiago Así que estate manso, hay gente que son torpes Dije que me van a dar buscando, que le entre más golpes Mentira, que ese manso, yo no descanso Y si se pasan conmigo, la boca se las alzo Así que estate manso, ya yo me quitemos Como salga para el bebé, yo ustedes saben que lo quiero Hay que mandar los créditos ahora, ya tú sabes Los créditos para los fokers, la gente romana De Bonao, de Montecristi, de Dajabón Hardo Peralta, y todo ese combo Que me digas como un petavo, racho Hardo Peralta De la vez De la vez de Durado, de la 10 Ya ustedes saben, todo el combo entero El 21 El 21 En Andy Ram, esa fiesta de Hardo Peralta Tú sabes que, tú sabes que se tapa Tiene jimpeta, ahí tiene todo Pero la gente mía, pero la gente mía Lo paro, ya tú sabes Beba Me quitemos a la pared de este lado Con la vaina bacana, tengan fe Un antiguo Un antiguo Oye Un antiguo Un antiguo